La primera sintonía, una gran compañía, a cualquier hora del día, nos debemos a la gente, nuestros amables oyentes, por eso nos esforzamos y estamos siempre vigentes. FB Radio, FB Radio, música para tu gusto, porque programamos juntos, FB Radio, FB Radio, primeros en las noticias y también en el deporte. Programa de clasificación E, entretenimiento, apto para todo público, FB Radio ciento cinco punto siete, bajo la dirección de nuestro CEO, y con la conducción de Alfredo Pontón, El Fito, Juan Fernando, El Chipilazo, Arturo Berriga, Sir Arciur, y Cristian, El Viejo Rodríguez, presentan, Parece Broma. Nos reunimos para cerrar nuestra jornada con humor y buen ánimo. Los principales temas del día tratados a nuestro propio estilo. Parece broma, pero es en serio. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ya el tiempo ha pasado volando el feriado para algunos pasó rapidísimo otros siguen de feriado no asoman, no aparecen no se sabe nada creen que siguen de vacaciones, que barbaridad pero bueno, estaremos acá esta tarde para hablar de un montón de cosas de lo que pasó en el feriado en las aventuras que tuvimos el señor Barriga anduvo por la playa Liga Deportiva Universitaria ganó si vino si vino creo ha estado desinformando en su canal ya lo voy a decir debe estar subiendo porque ya estaba acá hace rato pero no no sube porque justo se fue la luz y vino la luz mientras se prende la creo que se cambió mejor dicho creo que estábamos ahorita se prendió la planta se quedó atrapada en el ascensor si, usted subió caminando pero está como si nada buen físico el suyo sí, sí, a veces sabe llegar acá el ascensor sabe llegar cansado pero ahora cansado de verles ya no nos aguanto no mentira qué barbaridad oiga, pero bueno ganó Liga Deportiva Universitaria vea estamos estamos despertamos hoy con noticias vea ya el chip ya le dijo al señor Barriga vea contraste antes de estar armando el relajo y buscando incendiando por todo lado ya creo que entendió por fin ya vamos a hablar de eso se amerita porque yo la verdad no he escuchado hoy pasé a full todo el día no escuché nada de deportes en FB Deportes no sé qué sería qué pasaría no tengo la menor idea estoy sin batería en el celular cargándolo en este momento vea entonces no sé nada yo no tengo ni idea lo que sí vea para muchos sorpresiva la victoria de Liga en Guayaquil para otros vea continúa la esperanza la fe es lo último que se pierden dicen y el sábado está puntero el sábado no pero es que el partido del sábado es decisivo pues Chipito el sábado se decide muchos dicen la etapa vamos a hablar de eso ya las entradas vea dicen que ya están en una preventa para los los amigos de Liga Deportiva Universitaria los como es los como es super hinchas hinchas super ni sé cómo es que hay que cambiar eso liguistas y el día a partir del día jueves para todo el público vamos a ver se espera estadio lleno el día sábado en Casa Blanca vamos a ver qué pasa Chipito cómo estás buenas tardes Fito Artur cómo les va buenas tardes todos les veo pero bien les ha ido bien el feriado les veo que están felices yo no sabía que era eso hoy día para mí es nuevo eso claro el señor barriga está rojo claro usted sí viene como manaba manaba yo soy colorado colorado yo soy colorado oiga ¿sabe qué? como el colorado moja de Liverpool oiga le escuchaba le escuchaba usted la narración del gol de liga del día sábado del día domingo perdón yo me esperaba el gol no sé por eso se queda como por favor por favor no seamos imprecisos pues nos nos critican si basta de ser imprecisos ¿cómo era? ¿cuál era el otro? incoherente Piovi Piovi danza un centro se queda callado gol gol no lo esperaba nunca ¿qué hiciste Napa? ¿qué hiciste? no importa no que va a importar no que va a importar oiga pero ¿sabe qué? le digo una cosa si hubiera sido el partido contra el independiente y con lo que sonó antes y que Napa ya hubieran dicho es que ya va a jugar el próximo año el independiente selección selección claro de ley le daban con todo claro pero como haya sido ya está ya está no se mueva mucho señor Barriga ayer estaba que se movía Pancho Guevara y le dejaba sin retorno al señor así como están moviendo al señor a ver di pues di nomás han venido agresivos yo no me doy cuenta calmaras que bonito de la tarde lindo precioso o sea que hoy por la noche ya podemos sintonizar algún canal de televisión y vamos a saber cuál es el nuevo mandatario si es que tiene luz ¿cómo se dice mandataria? si es que tiene luz sí o sea oye mandataria si es que tiene luz sí se dice mandataria sí por supuesto por supuesto pero claro el conteo el conteo será voto a voto en ciertos estados determinantes no sé si esta noche se sepa es que decían que era un empate virtual no sé si es que ahora no hay apagón verá ya no hay problema usted cree no lo sé no creo si le pregunto a los republicanos que probablemente gane no le van a decir que sí dicen que ciertos sectores de Trump están hablando de fraude ¿ah sí? ya pasó la vez pasada ya pasó la vez pasada que raro se tomaron el Capitolio y el hombre es candidato a la presidencia Donald Trump 25 juicios de los cuales la mitad ya le juzgaron por culpable ahí está vea pero aguante salude señor Barriga señor Barriga buenas tardes buenas tardes con todos qué susto poder volver a verlos después de no nos aguanta dice el chiste él no nos aguanta ya no nos aguanta cada vez les tengo menos voluntad esa es la realidad puede pasar no puede pasar no se va cansando y cuando matrimonios se han acabado no se va a acabar este carcoso programa de tres años yo creo que de tres personas cada vez tengo menos voluntad pero ¿sabe qué Chipi? puede pasar puede pasar hay que darse unas vacaciones ahí tranquilizarse pensar bien pero puede pasar como ustedes se acaban matrimonios uno como no se va a cansar del compañero claro que ni siquiera necesariamente es amigo todos los días el mismo chiste el mismo sticker la misma broma luego subes la misma molestadera y ya te cansas obvio es lógico eso puede pasar ¿qué tal su viaje ahora? lindo cansado al regreso ¿cuántas horas? de ida a siete y de vuelta a ocho si hubo un poco si hubo un poco más de tráfico si hubo ocho ocho y media puede ser no por suerte el domingo estuvo perdón el lunes dicen que estuvo feroz ayer yo regresé el domingo entonces si me salió pero si hubo igual tráfico pero lindas las vacaciones ¿para qué le voy a negar? es que usted ha pasado de vacaciones este año el otro día gritaba ¿te acuerdas que gritaba aquí? vociferaba de todos soy el único el que menos falta el que menos ha faltado el que menos falta pero por lo menos una vez al mes yo me voy cuando hay feriado me voy cuando acá no hay programa cuando se va todo el mundo exacto en cambio otros se van cuando venimos todos los días cuando nos toca frentear este programa ay no no voy no que tengo despedida no que tengo unos primos no que tengo unos amigos bueno no vengan y otros se van a otros países ¿no? otros se van a otros países de 10 días 15 días uno no uno se va aquí cuando hay ¿cómo faltar? si no aquí estoy muy bien sentado ¿les guste o no les guste? eso sí bien estás bien claro no estuvo chévere el viaje y estoy con el chip también uno se le va acabando un poco el fuelle tranquilos sí sin excesos sin muchos sin muchos ahora venimos listos para ver qué pasa en esta final del sábado nos cuidamos un poco por eso porque el sábado hay que estar atentos hay que estar atentos a ver qué es lo que sucede este sábado porque puede que haya carnaval como puede que no yo sí como dicen ganemos ganemos o pierdamos yo no podré degustar ninguna usted tiene maratón no carrera no más 10 kilómetros y cuando es el domingo el domingo pero está bueno eso porque vean le hace parar el ritmo no no se ha tomado un poquito no lo voy a negar pero no se ha consumido un poco pero yo un poquito hay semanas se ponen a tomar semanas de riego semanas de sequía la semana anterior pues semana de riego total vean la semana pasada hubo riego un día y taparé yo aquí yo le digo me asusto yo de ver algunas cosas es bárbaro impresionante cierto es es impresionante el domingo el sábado ganemos o pierdamos yo estaré ahí atentos al juicio ya le quiero ver si gana la liga 2-1 al último minuto no 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 hay carrera estoy de acuerdo con chiquito de gol al último minuto de liga es una ocasión que no puedo de entrada de entrada tinta de cabeza domingo 8 de la mañana empezamos pero corre chumado no 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 con quien va a correr solo no va la señora no va solo solo ¿dónde dónde es la no sé es aquí la carrera de los amigos tenorio avísenos para que sepa para que sepa el señor barriga por dónde va a estar algún amigo suyo vaya dele su chip que le dé recogiendo la medalla es que ya sería pasar de mano en mano yo voy a correr con el del capitán ah ya como no va de valer ya tercera persona claro vea hoy el entrenamiento juicioso el entrenamiento invisible ese es importante con el chef Alberto vea ahí dándole al trote ¿cuánto el chef también 10? no no él no va a correr ¿cuánto hizo 5? hoy hice 6 6 y le veo tranquilo esta semana toca suave se ha cortado el pelo si señor claro saliendo del me fui al estadio al vele al nacional ah oiga como 20 mil personas ¿sabe dónde estuve? en el corazón de la marea roja ahí estuve ¿cómo? acompañándole al corazón de Londres al corazón ahí estuve ah bueno vea tremendo en el mítico qué manera qué manera de gritar de la gente del nacional oiga ilusionados escuché que escuché que celebraron el gol del loco cortés pero como loco mismo yo también escuché lo mismo el mítico yo estaba yo estaba en la preferencia escuchando más fuerte sí pero dicen que lo del loco si está ahí alas de ley no paraban no digo que no paraban de gritar hay un nuevo ídolo vayase a la muerte blanca váyase a la azul oscura váyase a la boca eso es grito ahí es grito yo no voy a eso yo no sé yo un año he estado ahí hoy estuve yo ahí un año viví la muerte de la muerte ¿sabe lo que vi? que en la barra del nacional están las facciones en la mitad está una facción y en la parte oriental está la otra ha habido problemas entre los muchachos hubo hace poquito una amenaza de bomba en la tacuga pues acuérdense hace poquito hubo ese problema y además después después los cercaron vallaron la general sur dividieron entre hinchas de nacional para que no hayan problemas es un tema ese de los estadios de todas maneras salgo de ahí y junto al estadio está la peluquería donde siempre me suelo de una vez dije de un vez bien estaba en absoluto juicio total juicio dijo bueno lo de siempre absoluto juicio dos hornados me comí eso ah caramba dos hornados no uno puede ser pesado dos hornados y una cola de piña rico el jueves dije me voy a estilar en la noche yo el día el día jueves en el estadio de Atahualpa me fui con mi amigo Omar Vinicio Luna acompañándola a la preferencia nos servimos papas de Ernesto ¿qué tal? esas papas que hay frente las papas de la María bien Omar Vinicio Luna es algo para el capitán Vinicio Luna no 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 es nada homónimo nada más homónimo me fui con Omar el plato de tres cincuenta ah bueno eso ya de ser cargadito claro eso de ser cargadito haber pedido el de dos dólares yo estuve el día jueves en el local de acá de la un plato de papas al final un pincho de esos largos que le gustan señor Barriga y un par de cervezas sentado vea que envidia yo el jueves pasé en blanco y después nos fuimos a un notable local de comida de acá de la ciudad a ver el partido de Racing porque ni él y yo teníamos los bueno pero pasó un buen fin de semana Racing Corinthians claro ya claro pasó un buen fin de semana uno de los días yo no le hago mucho a este tema de los corridos mexicanos pero me sorprendió los corridos mexicanos colombianos pero sí claro exacto me sorprendió un poco el show me pareció chévere y los los silvestres pues silvestres ya es otra cosa ya la primera media hora lluvia hasta jaladas hasta mechoneadas de su que hubo ahí en la parte de abajo no logró divisar no 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 solo que ya les he de contar vi que un conocido amigo nuestro Renato de Red estaba abajo en primera fila y le servía cada rato le pedía una bebida refrescante de Antioquia y ya el silvestre y el otro le procedía y se le tomó la botella prácticamente y silvestre le entra que bueno que ya le guste a más gente porque yo estuve con el viejo la primera vez que vino el joven y vea silbado claro silbado el tipo dijo saben que en unos añitos seguramente me van a aplaudir ah pero lo 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 concienció el hombre le silbaron no tiene unas tres canciones que son muy conocidas lo que pasa lo que pasa es que canta también las canciones que hace en colaboraciones con son buenas la primera vez que vino al rumiñau y fue pero eso debe haber sido hace buen rato ya él dijo discúlpeme y entiendo que me silben que quieran que me vaya pero que era habría algún show importante no pues había algunos grupos ahí de vallenato pero es porque ustedes no saben de mi música ustedes no saben lo que yo hago así así tal cual oiga quiere que le cuente algo había unas unas cuatro mil quinientas personas cuatro mil personas un poco menos de media plaza un poquito menos de media plaza abajo sí donde estaba doscientos estaban repletos y saben que cada vez que Luis Alfonso o Silvestre decían mis amigos venezolanos y tres mil personas fácil no de Colombia los otros mil y créame que los de Cuatro ya estábamos unos quinientos por favor hablemos de temas relevantes para la sociedad estamos conversando lo del fin de semana de cada uno la comida del Arturo la comida del Fito la comida mía estamos preguntándolo ¿qué pasó con cada uno el fin de semana? estamos igualando más bien Andrés nos da un aporte buenas noches escuchando los caminos a casa tráfico pesado en la Amazonas a pesar de que no llueve la lluvia se fue de feriado y aún no regresa qué solazo hoy qué sol hizo hoy qué día hoy sí es verdad mucho mucho calor por ahí leí que hubo un incendio ya ¿no? pequeño pero hubo un incendio hubo un incendio pequeño su jueves entonces ahí terminó tranquilo sí, mojadito porque pues llovió llovió la primera media bueno eso ha sido nuestro fin de semana el jueves el jueves dice acá Orlando jajaja pero el señor Barriga no cuenta los días que pasa donde el pediatra con su hijo pero esos días de que falta falta jajaja saludos cracks ojo ¿cómo se llama el amigo? Orlando Orlando no lo dijimos nosotros Orlando hace mucho tiempo que no digo nada viernes viernes ya crecieron los guau seis de la tarde tengo consulta pediátrica para mí por eso dicen por eso dice el jueves el viernes era infalible claro viernes oiga ¿qué le pasa? peor decían viernes cinco de la tarde tengo comité de ventas seis de cinco de diciembre eso sí pasa pues claro claro dice dice que le van a dar el título del empleado del mes a Barriga por favor alguna cosa haránse ver haránse ver por lo menos vamos a poner aquí un como se llama un timbre de esos como cuando el Viteri animaba dice el Viteri animó una noche amarilla alguna vez sí acá en Quito sí ¿no? fue aquí en Quito sí 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 y lleno esto me imagino no no mire usted no no seguro lo hizo muy bien ¿sí? de eso sí estamos seguros totalmente más o menos y de a gratis no cobró un centavo más o menos como el piso de Romeo Sánchez de Chogato está la cancha del de la Tahuatl de hecho pedazo ya nos dijeron que no fue culpa del piso sino del procedimiento que le meten dos días ¿sigue la cancha hecho pedazo? no la he visto o ya estuvo mejor ¿ustedes que fueron hecho pedazo? sí de hecho quieren que se cambie la final de la Copa Ecuador de Ibarra a no por eso sino porque claro la Tahuatlpa se llena de hinchas nacional tranquilamente en la final 18 años después pueden ganar un título yo lo veo favorito en Independiente pero pueden pueden ganar ¿no? quieren traer acá ojalá que se pueda recuperar la cancha si es que la FEV da paso a aquello decían en principio que una de las cosas de las condiciones de este campeonato es que la final se juegue definitivamente en provincia porque la historia era que en una provincia puedan ver una final que regularmente no se ve ahora la FEV lo que quiere es billete y si quiere billete trae a la Tahuatl oiga y esta esta semana jugaron pues Independiente Nacional pero Nacional jugó con un equipo mixto cuidó los jugadores dijo Nacional claramente que da prioridad a la Copa Ecuador el Independiente está peleando la etapa entonces jugó con todos jugó con todos claro Independiente no pierde desde el 10 de agosto ojo casi tres meses ya de que de que no pierde el Independiente Barcelona fue el último equipo que le ganó Independiente del Valle 3 a 2 en el Estadio Monumental no estarán diciendo esta semana hay que como es que dicen ustedes calma calmarás calmarás hay que ser cauto obvio que queremos que la Liga gane obvio que sí usted como le ve si es que como le ve si es que empatan favorable para quienes para el Independiente yo también creo el Independiente tiene el último partido con Orense eso es con Cuenca pero aquí el Independiente juega allá a mí no nos preocupa la próxima fecha si la Liga si la Liga quiere ganar el título tiene que ganar a los tres o empatar con IDB y ganarle a la Católica y ganarle a Cuenca ese partido con la Católica es incómodo no no pero si la Liga si quiere ser campeón tiene que ganar pues ahí no hay misterio el señor Barriga me decía pero cómo yo te acuerdas que te decía cuando llegamos al estadio pero es que si quieres Talo tienes que ganarle al Musouk es que ganarle al Musouk no 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 exacto con quien jugará la próxima fecha ya voy a ver el Independiente Independiente después de jugar con Liga el último es con Orense ojo allá y el Orense está ahí también es un buen partido el otro equipo que está ahí digo en la tabla acumulada Barcelona se volvió a poner ahí cerquita pero con el empate está a cinco puntos pero digo mira bueno pueden pasar ¿Usted no tiene la fe intacta señor Barriga? Independiente después de jugar con Liga juega con Macará aquí en Chillo Gijón o sea usted dice no Liga no va no si tiene chance si tiene chance pero entonces ¿por qué dice no? ¿Quiere que le hable con porcentajes o sin porcentajes? ¿Qué porcentajes? ¿Para qué le voy a decir? Ya está usted como algunos que ni no en la casa en la casa les tienen botando la basura y ahorita están opinando que los le doy un porcentaje de probabilidad no para qué porque puede ser eso mala pero no le veo que me guiñe el ojo no le veo pero deja pues a ver entonces no le veo muy confiado la verdad y creo que Liga tiene un cuarenta por ciento de posibilidades de llegar a la final de que haya final claro de que haya final y ya luego la final creo que la puede ganar es más creo que tiene más posibilidades yo creo que ya en el mano a mano sí le puede ganar pero creo que Independiente tiene el sesenta por ciento de posibilidades de ganar el campeonato sin final por lo que hemos visto el partido de Liga ¿qué tal es tú? no lo vi escuché un poco yo sí lo vi el domingo ¿qué tal es tú? ¿qué tal jugó? jugó mejor que Manec bueno pero fíjate fue muy superior Liga muy muy superior lo que pasa lo que pasa un palazo pero oye lo que pasa Arturo es que generalmente Liga no le va bien en el K no ganar está bien ganar es difícil siempre que sea superior que Manec es bueno porque por más que esté Manec la última vez que Liga ganó fue en el 2018 y Liga salió campeón vea cuando alguien decía Chipi debe recordar Chipi debe recordar cuando Liga gana en Guayaquil en especial la de Melec Liga es campeón eso es yo le decía hoy en el 2018 Liga ganó con gol de barcos ya y Liga fue campeón ahora se puede repetir la historia pero no le parece que es altísimo decir 40% posibilidad yo creo que el sábado es bien definitivo lo sabemos todos si gana independiente el sábado chao la cosa es meterle buena vibra eso sí eso sí además pensando que Liga viene ganando y Liga su pana a Bustos otra vez campeón increíble lo de Bustos ¿qué va a hablar de eso para qué? vi campeón su pana vea no pero bien bien lo de Bustos ahí estaba yo el segundo año consecutivo hoy fue ayer ayer creo que pusieron que el Chipi decía llora por todo ya campeón ya deje de llorar los títulos en 5 años pero igual sigue llorando pero ahí está no 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 ayer otra vez dijo algo lloroso o sea lamentoso entrevistan para festejarle profe felicitaciones con el título pero ustedes periodistas me dijeron esto y esto y esto un llanto es que Bustos no es Bustos sino llora oiga y volvió le volvió a mencionar a Barcelona dijo yo dirigía un grande del continente como Barcelona y fui campeón y ahora soy bicampeón con otro grande del continente son grandísimos gigantes Dios mío sí claro inmensos irrepetibles oiga sabes dentro de eso ya que lo topamos el tema vio la reacción de Paolo el rato que estaban todavía jugando alianza y le avisan que ya universitario cambió y se echó se echó al piso Paolo ah sí entonces que no él fue allá para ser campeón José Paolo José Paolo ¿usted añora a José Paolo? no porque tenemos tenemos acá un extraño grande delantero no sé a quién extraño un poco más a Parrales o sea yo digo Parrales hubiera podido es que le hubiera no pero le digo es que Parrales era un jugador del que no había que desprenderse para aguantar un poquito nos hace falta ese jugador que a la variante entre Estrada volvió a entrar en Guayaquil y bien no juega bien es que sabe un jugador de buen pie bien un jugador de buen pie pero Parrales le hace falta me parece a Liga le hace falta un goleador más y vean obvio que vamos a hablar de este partido claro y toda la semana claro pues por algo es el partido de los dos punteros bueno el Independiente es puntero Liga está abajo el Independiente la verdad pero pero esta es la verdad dos golsitos vea por algo jugaron la final el año pasado por algo son los equipos que más títulos internacionales los únicos que tienen títulos internacionales entonces hay que hablarlo tres temas le proponemos no vamos a hablar de qué de las vacaciones del Barriga le proponemos tres temas de por qué el Barriga no se puso un bloqueador qué hicimos en vacaciones un tema qué prefieren voten ustedes de las elecciones en Estados Unidos o del partido del Liga y de lo que se viene dice Santiago Salas escuché que el Nacho espera jugar la final en el Atahualpa para garantizar una buena taquilla y cobrar algo de suelos atrasados la mayor parte de ese billete se queda en la FEB y dicen que el alquiler del estadio sale muy caro además dice puede ser ahora sabes que sabía no pero la la taquilla de la final va para la FEB no nada para el Nacional así es la regla claro la taquilla del partido es por lo que anunciaron más bien diga que radio yo para no ir nunca vea Santi si la final es todo para la FEB la taquilla ahora hay un premio económico es por eso es por eso el campeón ahí hubo Barcelona ¿te acuerdas? hay premio económico y hay cupo a Libertadores que eso ya es que ya está ya el cupo ya está que también es billete obvio pues claro ahora yo escuché el grueso el grueso del billete le digo una cosa pero yo estaba escuchando también que la FEB también se hace cargo de lo que cuestan los traslados por ejemplo y mover al Nacional y mover a Independiente y la cosa aquí darle una flota que les traiga de Tumbaco a Atahualpa ¿qué ochenta mil? no si se van y barra ah claro o sea todo si es que deciden hacer allá el partido a la FEB le cuesta unos cincuenta mil dólares el Independiente tiene su propio bus el Nacional que se ve en un Trans Esmeraldas como llegó un coche cama el Nacional tiene su bus pero cada que lo saca lo quieren encautar pero ese va en un Trans estaba embargado oiga y vea por cierto ya para irnos a la pausa a ver si hacen una jornada como la del día jueves el Chibi también estuvo le dije algo dijo vea abren una puerta para la preferencia dos puertas para la preferencia una puerta para la General eso es increíble porque hace eso terrible con razón que hacen eso con razón que seguían diciendo en nuestra misión decían sigue entrando la gente sigue entrando la gente sigue entrando la gente oye pero es que sabes de lo que hay que pensar bueno que se demora un año en entrar lo cual está terrible pero si hay un problema no 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 pues o sea a ver hermano ya ves que está ya ves se anuncia bastante gente claro sabes lo que va a pasar pero que costará abrir una puerta es que tienes que tener a alguien parado ahí el personal pero te imaginas que claro o sea que es cabeza mal totalmente mal organizado eso es terrible y eso organiza la gente la gente molesta la gente molesta no sé si la perso yo entré al minuto 15 del partido yo entré al minuto eso siempre no organiza el nacional ese partido lo organizó el nacional o no 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 si claro ese lo organiza el organizador por supuesto pero una puerta estaba abierta para toda la gente en la preferencia y una puerta estaba abierta para toda la gente en la General oiga y se reencontraron una sola yo pensé que la de la preferencia de los lados se abrieron se reencontraron todos los dirigentes en la preferencia la puerta de preferencia era la puerta 10 estaba abierta solo la puerta 10 ahí estaba la 11 vacía no había nadie y no había quien haga entrar y de hecho ingresé y ni siquiera me revisaron el QR porque ya pase 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 el acompañante mío si dijo si hubiésemos metido al guito ya se puede imaginar quien era ya se quien era y si fue a ver el nacional estoy seguro ya sabía entonces vean bueno ya entramos nadie nos nada sigan dejamos las correas en el carácter de ley la correa marcha la correa brother nada es un problema ese que viene viene aconteciéndose ya desde hace un montón yo ya si coronel jueves como claro el jueves si se pudo coronel jueves claro se pudo meter cualquier cosita ay que es lo que está hablando este hombre pero todavía son las 6 y 40 recién y empiezo a hablar de esos cualquier pues ya bueno ya no se vaya a tener oiga nos vamos a una pausa ya saben recordándoles que falcom está de aniversario vayan a falcom y descubran las mejores promociones en nanocerámica cientos de cuero como es en láminas de seguridad en falcom falcom en la granada y pasaje choara antes de llegar al rondel de ciclista falcom está de aniversario 20 días de promociones en falcom espectacular el día sábado en el tacanrol déjenme contarles así hoy conversé con el chef alberto me dice espectacular maravilloso exactamente maravilloso ya saben vayan al tacanrol a disfrutar de la mejor comida mexicana en la capital los tacos los tacos al estilo mexicano están deliciosos siempre les recomendamos acá los tacos de camarón por supuesto acompañada de una michelada puede ser de una una chelada si quiere también o una como es esta que no tiene colqui una chamoyada la chamoyada de mango es una la chamoyada de maracuyá es como un como un medio fronzo medio licuado es riquísimo sin alcohol delicioso para un día como en la república de los adores suecia diego del magro y wimper tacanrol la tintorería somos la diferencia entre lavar y tratar tu prenda de vestir me voy a la tintorería tengo que dejar la chompa de liga me voy a vestir tal cual me vestí el día domingo bien nada de camiseta de liga nada solo la chompa la chompa un jean zapatos medias y ya está un giro ok tengo ya separado bien por favor está exacta en la tintorería mi chompa de liga ya tiene más de un año parece comprada ayer está nueva porque como la usa en la tintorería exactamente ya se para sola la tintorería en las chiris y marsella sentido sur norte media cuadra antes de llegar a la tomás de berlanga el blanco es blanco exacto en la tintorería bien vamos a la pausa ya venimos esto es parece broma parece broma te acompaña en el tráfico en 105.7 parece broma contagia buena vida en el tráfico ¡Gracias! 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 Ya explicó el chip y vea Sí, pero igual no es sencillo de terminar de entender Es por colegios electorales, de colegios que se votan antes de las elecciones O sea, verá, si usted está en California Ajá Y usted votó por Donald Trump en California Y en California ganó Kamala Harris, su voto valió Claro, claro Cat, como dirían los gringos Exacto, más o menos Si usted está en Florida, señor Barriga Si usted está en Florida 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 y la prensa Haciendo compras en el Dolphin Mall Dolphin Mall Y después se va a votar Y votó por Kamala Harris Y ganó Mr. Trump Valió folder su voto Valió Donald Valió, no lo valió para Donald, sí, pero valió folder, valió carpeta Oye El del escudito Verán, las votaciones más extrañas en Estados Unidos Fueron cuando Perdió el vicepresidente de Ah, ¿cómo se llamaba? ¿De Clinton? ¿John Kerry? No ¿De Obama? A ver ¿Obama? ¿Fue el vicepresidente? ¿Fue después? No ¿Hillary Obama? Él que era proambientalista, ¿se acuerda? Ah, ya, ya Él fue el de Clinton, tiene razón Pero no Pero ahí fue rarísimo Ahí ganó Bush Y ya me acordé A ver, en esa elección No, ganó, ganó Ganó John Kerry Era con George Bush Y en la anterior fue Clinton Es que claro A ver, a ver Cuando Al Gore Cuando Clinton termina la presidencia Al Gore se lanza por los demócratas Y Bush por los republicanos En esa elección, en el voto a voto Había ganado largo Al Gore Pero en los colegios electorales En donde tenían más pesos Más peso político al final Ganó Por eso les decía que en Estados Unidos No gana el que más votos tiene Así es Sino el que gana los estados cruciales Que tienen más votos por estado Cuando usted va a hacer el tour en la Casa Blanca Y va al baño Cuando para la cadena ¿Cómo suena? No Pido disculpas a la gente Por favor Oiga, pido Le contó Chávez La verdad es que pido disculpas a la gente Por este momento En el cual seguramente Ya están escuchando otra radio Se cambiaron Justo ahorita No, no, no Créame que no Hay que escuchar No se vaya, no se vaya Claro ¿Qué de siempre? Siempre, nunca se confía ¿Qué eres aquí? Siempre hay que haber movido cuatro puntos por ir al Paolo No creo O sea, imagínese la situación a la cual expuso a la gente ¿Se da cuenta? Tremendo, vea, tremendo La gente nos está acompañando, señor Lazo La verdad no creo que les interesa Pero igual Conversemos, señor Barrino Conversemos un poquito Claro De qué podemos De lo que sea Ya, a ver, hablemos un poco A los ecuatorianos ¿Qué les gustaría que pase esta noche en las elecciones de Estados Unidos? ¿Que gane Donald Trump o que gane Kamala Harris? O les importa cero O les importa un cacahuate Esa es buena pregunta A ver O les importa un solemne Y verdadero Y verdadero Nada más Ok A usted viejo ¿Qué le interesa? ¿Qué le interesa? ¿Quiere que gane Kamala? ¿Quiere que gane Donald Trump o le vale? ¿Quiere que le diga algo? No tenía idea que votaban Yo me senté aquí Y vi las noticias ¿Por qué están viendo eso? Y me acabo de entrar hace 50 minutos Que hoy eran las elecciones en Estados Unidos No tenía idea Vea usted Por eso le acabo también a usted de preguntar ¿Quién es Kamala? Yo no tenía idea Pero usted ¿Quién desearía que gane ahora que ya sabe quién es Kamala? Donald Trump Prefiere usted Donald Trump Usted, señor Pontón, ha venido de rojo El color de los republicanos Donald Trump Donald Trump Donald Trump Prefiere que gane Donald Trump No, a mí me da lo mismo, la verdad Su sobrino me contó que votó por Kamala Harris ¿Ah, sí? Dígame Porque esta vez, ahorita Sí, en este momento Porque subió una fotografía En Estados Unidos puedes votar por correo O sea, te mandan Claro, y votas anticipadamente Correa Te mandan la papeleta Y puedes votar por correo Claro Y puedes votar Pero te pierdes el festival de comida Que hay en los centros de votación Oye, imagínate que hubiese eso El hornadito afuera de la Imagínate Oye, si aquí hubiese eso ¿Qué nomás darían con los votos por correo? ¿Dónde? ¿Dónde? En plastica ¿Dónde plastifica? ¿O plastifica? ¿Cómo no se va a comer el hornado después de la elección? ¿Qué feo eso? ¿Cuál es la comida post? ¿Usted qué prefiere, señor Barriga? ¿Prefiere que gane Donald Trump o Kamala Harris? Estoy muy indeciso O sea, usted es un indeciso Usted es un gringo indeciso Un gringo, claro Y muy indeciso Yo lo que les pregunto es ¿Qué creen ustedes que hay afuera de las De los recitos electorales En Estados Unidos? ¿Qué tengo una pierna de pavo? Es pumisa Sale votando Es pumisa Bueno, te digo En algunos estados puede ser Por ejemplo, en Pensilvania Ahí en New Jersey Ahí encuentras uno que otro Ahorita pasaron los recintos electorales de Queens Ahí encuentras algo Ahorita pasaron un poquito de resultados en varios estados Y Trump le está, pero Bueno, pero no son Es que ese es el tema Hay que ver qué estados son En este momento vi que hay resultados de Indiana y de Kentucky Ya Que ahí está ganando Donald Trump El plato de fritada vale 20 dólares Si usted cree ¿Cuánto costará sales de ahí al colegio electoral? Vea, usted Caro, creo que contó que se había pegado un encebollado en estado En Chicago En Chicago En Chicago y que le había provocado Encebollado Vea, comimos 10 amigos Cuente, cuente, cuente Vea, al doctor Ortega Que le había hecho daño Nos mandamos Recién llegaditos ¿Qué hacemos? Hay que tomar En el hotel Encerrados de ahí En la habitación ¿En dónde? En Chicago Ya Tan, 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 tan Pero con cuidado ¿Qué? Con suavetón No dele, nada Jamás Sin control Y luego fueron Al siguiente día Un chuchaki de esos bárbaros Vamos, busquemos un encebolladito Encebolladito Pero uno de las personas que estaba con nosotros Se le ocurrió comer un poco de todo Pero bastante No un poco Bastante de todo Está bueno el mote sucio Dos más No Tan Por favor, un mote sucio más Tan Uy, qué rico Vean Riquísimo Riquísimo Riquísimo, claro Antes de ir, antes de ir, averiguamos Porque ahora hay lugares que no tienen mucha concurrencia Pero este sí Este era bueno ¿Cuánto costaba el sollo? Se gastó alguito más o menos ¿Cuánto puede costar? ¿Qué es lo recuerdo? Cuesta 18 dólares Vea, hornado 2 dólares cada plato en el Atahualpa comí Y bien, 2 dólares 2 dólares cada plato Pero chiquito Vea, o sea Bueno, uno de cuatro O dos de dos M2 de dos para amagar Claro, además para ir probando Claro, para ir probando Claro Uno nunca sabe si está muy fresco Claro Pero digo, iba a estar fresco, ¿no? Con 30 mil personas No, no hubo 30 mil, 20 mil Lo que pasa es que tampoco es que ahorita Antes era pues todos los fines de ese domingo, miércoles Pues decías, bueno, les quedó el domingo o algo así Pero ahora como juegan de vez en cuando ahí Y el hornado tiene que ser muy fresco O sea, a ver, no pasó nada Tranquilo estuve Estuvo bien, estuvo rico Tranquilo estuve Bien No hubo daños colaterales Excelente Sí, sí, sí ¿Qué podrán comer aquí nuestro? Bueno, en Estados Unidos las elecciones sí fueron hoy O es más bien el último día en el que se puede votar ¿Cómo es eso? No solo hoy Hay elecciones anticipadas Tú puedes votar desde hace un mes y medio Eso dice el Chipi, que el Mateo ha votado Hace un mes Ya mandas por correo Ya estás seguro Hay gente que espera hasta el final para ver las últimas propuestas Ahí puso la foto, vea, de recibiendo la papeleta Claro, te mandan Es todo de otra manera No sé si sea una mejor democracia Y de hecho en el estado en el que vota su sobrino, señor Pontón Es uno de los estados decisivos En donde se puede definir la presidencia de Estados Unidos en México No, pero él está inscrito ahí porque él no está viviendo ahí Con ese voto gana Michigan, dice Caramba Que él está viviendo en otro estado ahorita Pero si es todo ¿Cómo se llama? ¿Qué es ustedes de la política? Yo no tengo la menor idea Yo no tengo el arturo Ustedes Además hay que hacer la pausa respectiva Yo quería, Saki, yo no me acordaba Porque a mí me mal informaron también esta mañana Tengo que decir Yo, según yo, el partido era el sábado Pero yo no me atreví Como siempre meto la pata en esto de las fechas Pero vea, tiene ahí la información Pero no sabía yo bien Arrancábamos nosotros del noticiero Y le pregunta, mi compañera le pregunta al otro lado Cuando estaba saludando al otro estudio ¿Y qué día juegan? Yo no dije nada porque no sabía Y ¿sabe quién dice? El señor Vivanco ¿Cuál señor? El flaco Vivanco Señor Luis Vivanco No, el flaco Vivanco Julio Vivanco Señor Santiago Vivanco El santo El Vivanco Buen ¿Cuál es? ¿Eh? Ah, claro Santiago Vivanco Claro, el flaco Vivanco Buen Di María El fideo Di María El fideo di María Pero se nos equivocó Y nos hace El tallarín El tallarín Punto y paso a propósito Nos mandamos un abrazo Sí, sí, sí Él está en el noticiero en la mañana Dar a los deportes Todos confiamos en su información Nos dice el domingo El domingo ha de ser Yo ya Creyendo que el sábado Pero si el hombre dijo domingo Sí tiene un defecto Que es ese Y es hincha de Barcelona Sí, no Pero es un buen periodista deportivo La verdad que sí Tiene mucho futuro Pero se equivocan Díjale que Entonces es impreciso Nos hace Ya luego Yo también Más futuro tengo yo en la narración A este paso No, no, no No diga eso Señor Vivanco Y imprecisiones No puede tener un periodista serio Luego pidió discurso Nosotros podemos tener imprecisiones Que no somos serios Y eso no quiere decir que seamos incoherentes Que no es lo mismo No, pues No, pues Coherencia sí tengo yo Todos son incoherentes Lo que soy es impreciso Yo no estoy borracho No soy como usted Nada Nosotros no somos incoherentes Somos imprecisos Algo dice Somos imprecisos Dios mío Sí Yo también creo No es lo mismo ser incoherente Que imprecis Obviamente A ver Y usted fue Y entonces No, no Pues ya le creí Entonces yo ya Arme los Dije ya Fin de semana Tranqui Porque ya sabe que Los domingos nada Y luego me escribe El señor Lautaro Andrade Con nombre y apellido Y me dice Veamos del fútbol Pero si es del domingo No, no ha sido el sábado Se equivocaron Ah, bueno Puede ser Vamos viendo Que pasa hasta el sábado Yo quería tener una semana De depuración Necesito De desintoxicación De depuración Como dijo Exacto Como dijo Sebastián Pero dije Ya si es que juega el sábado Liga y gana No hay nada que hacer ¿Qué es lo que se hace a los carros? ¿Se acuerdan? No No se les desintoxica Les dije Se les despercude Pero no ha sido No, no, no Se les limpia nomás Con algunas manos No, pero era Como era Se les No era desinfecta Se les Algo dijo Sebastián No me acuerdo Sí, sí Me acuerdo la conversación Perfectamente Pero no me acuerdo La palabra Bueno Es que vea Está fallando Con esos ¿Cómo es? Esos diluvios Cálmese Carnaval Y recién estamos martes No Entonces La semana pasada Sí fue martes Lo de ustedes La semana pasada Tengo que decir Que fue Honorífico Hasta el domingo Fue honorífico Yo Veía de lejos Los toros Impresionante Bien No sé Pero vea No nos haga famosos Pero yo no necesito Se les famosos Que usted nos Esa fama Yo no necesito Se les famosos Haga ese tema Vea Si hay una fama Bien ganada Yo ahorita Estar viniendo A serles famosos Por eso No Estamos Equivocados Tarde Y llego Para eso Tremendo Es una fama Bien trabajada Y ganada De hecho un paréntesis Aquí revisando Cosas de importancia ¿Qué están hablando señores? Se fue nomás Se va nomás Se endulzan Pero vea Esto parece Una reunión En una casa Vea El objetivo El objetivo De este programa Es ese Se ha perdido Todo el orden Que sienta la gente Dice Santiago Salas Cuando ibas a timbrar En la Casa Blanca Sonaba Clinton Ahí está Vea Ahí está Terrible Ahí sí se ríe Terrible Y a estas cosas Nos le exponen ¿Se da cuenta? Bien Bien Santiago Bien Bien Santiago Avisen pues Están en rondas De chistes malos No lo sabíamos No vas a timbrar En la Casa Blanca Clinton Clinton Pero estuvo mejor Que el Bush La verdad Es un papelito Es que no es Bush Es Bush Ya ve Estuvo un papelito Mejor que Jala la cadena Y que como suena ¿Qué cola te dan Cuando comes En la Casa Blanca? Bush Para USA Les somos indiferentes No importa Quien gane Andrés Cortés Sí pero es un tema Enganchabobos Sí no Hay que saber El Viteria Está con la bandera Quien gana en el imperio Bien está Tenemos un momento Digamos geopolítico Ya se ha cerrado Vea Varios Varias Varias Provincias Estados de Estados Unidos Yo creo Por ejemplo Aquí si el sistema electoral Sería como Estados Unidos ¿Cuáles serían las provincias Que dan más votos? Guayas 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 Porque Pichincha vota Y la parroquia Jimena Es que le digo ¿Qué es lo que pasa? Que Pichincha o la sierra En la parroquia Letamendi Vamos en vivo Con la votación del presidente Acaba de llegar el presidente A votar Desde la parroquia Jimena ¿Por qué votó presidente? ¿Por qué votan ahí? Miren la parroquia Jimena Siempre dicen La parroquia Letamendi En el veinticuatro de mayo En el veinticuatro de mayo O en el central técnico Exacto No hay más En el montúfar También Sí, sí, sí Hay un colegio ¿Usted dónde vota señor Barriga? Yo voto aquí en el En Manta me imagino No, no, aquí en el Benalcázar Claro En la parroquia Tarki Los que votamos en el colegio Más hay No nos paran ni bolas Benalcázar voto yo ¿De dónde vota señor Barriga? Ya no Ya no hay ese colegio No hay voto yo Pero ya no hay ese colegio Pero ya creo que no hay Ve a ver igual lo del señor Aposto Yo voy a cambiar los días por ahí Pues no hay Es que yo no he votado No he votado Ya no hay dos seguidas ¿Qué coda de malandros? Vea ¿Usted dónde votaba? Vea señor Yo voto en el Ah, yo voto en un colegio de niños En Wisconsin Oiga, pero yo también creo Yo votaba en el Einstein Y ahora es otro colegio Claro ¿El Einstein es otro colegio? O sea, ya no queda ahí mismo Ahora queda en Puebo Ahí se necesita Ah, el Einstein salió de ese lugar El Einstein ahora es otro colegio Es el ISM Oiga, ya me he hecho Ya me he hecho en duda Vea la señora Que por favor A mi asistente que averigüe En dónde sufragamos de esta vez Ya no existe el Masai Ya está Se arrienda Para nosotros Falta todavía Si había Como es Había dos edificios ahí Vea, ¿qué colegio es? Por favor Aunque sea inventes en Tipo, busquen algún nombre De un prócer gringo Y pónganle ahí Oiga, si le conté Masai Parece una religión budista Le conté El día viernes Estuve brindando Parte de seguridad En una fiesta juvenil El día viernes ¿Qué vas tú? Soy parte del El cuerpo de seguridad ¿Usted estuvo de seguridad? Sí ¿De dónde hemos quedado? Qué bárbaro Sí, Pacuera Un guardia Un guardia como el viejo Ha de haber sido el guardia Ha de haber sido el guardia Que vieron Haciendo el cacheo Para que no metan nada adentro Porque adentro venía Bueno, el cacheo capaz Si le creo Pero el resto de la seguridad No creo Porque adentro venía Oiga Tuvo que intervenir Sacaba borrachos Y todo ¿Y de qué edad era la fiesta? Más o menos Dieciséis promedio Ya Opa No, no El viejo no era el que pasaba con eso Señor Real No, calmarás No, no Seguridad Dice adentro se vendía Pero Sí Pero para menores No Tremendo esto Confesiones de fin de semana Qué horror Conato de incidentes Cuidado Tengo un verso Usted Qué bochorno Ya tienen ocho trampos Tras tres Kamala Harris Vea Ahora sí empezó a salir Ahora sí ya Tres Verá Dice necesario para ganar Doscientos setenta Ahí está Exacto Miren usted Ese Azulito que ve usted Al extremo superior Viejo Ese vale tres botitos Por eso tiene tres Ah, ese estado vale tres Ese estado vale tres botitos No importa No importa No, no es porque Ahí viven cien mil personas No Exacto Ese estado vale tres botitos Y el estado pintado de rojo El estado pintado de rojo es de Indiana Ese vale ocho Por eso Trump tiene ocho Y Kamala tres al momento Vea como Con Mamudo Con Mamudo mismo me mandan Vea Ya Ahí mismo dicen que votamos Ahí mismo Dice Andrés Cortés Yo también votaba en el Masá Y daba vergüenza ajena Era una guachimanía Cualquier cosa Era como Así dice Andrés Cortés Ahí la cosa Insisto Vea Si alguien tiene un emprendimiento De un colegio No pongan las iniciales De sus dos nombres De sus apellidos Busquen un nombre De un prócer gringo Por último Por último Oye se acuerda George Washington Quinto ¿Se acuerda de nuestras épocas En el colegio Abraham Lincoln Yo estuve No puede ser Yo estuve en el Max Planck Abraham Lincoln ¿Cuál otro? Abraham Lincoln Jefferson Thomas Jefferson Jefferson Pérez Jefferson Pérez Jefferson Pérez Que sana Está ahí Está ahí No irán a poner Porque ya había ¿Cuál? El Thomas Alva Edison Ya había Claro Está ahí ¿Quién era Thomas Alva Edison Señor Barre Uno de los tantos inventores Que bueno De la electricidad ¿No? De la bombilla El teléfono La electricidad A él le quería Yo le ubico Porque a él le quería vencer Homero Oiga No señor Alpece ya había Pero Jefferson Se le robó la idea ¿Sí saben ustedes La historia de Jefferson? Se robó la idea De la No pues De Thomas Jefferson ¿Quién les cuento O les dejo para el siguiente bloco? No me pido La historia de Jefferson Pérez Que ganó la medalla Y ahora va a ganar el Masterchef Oiga Un buen mensajito Antes de irnos a la pausa Ya tenemos que ir Mi cuñada vive en USA Y dice que Los legales quieren que llegue Trump Porque ha llegado gente mala Y están haciendo lo que les da la gana Y puro ilegal Dice acá Este mensaje de Orlando Hablando de chistes malos ¿Por qué los peces no van a la escuela? ¿Alguien sabe? Ni idea Ni idea ¿Porque se les mojan los cuadern? No No Eso es No A esto da piel El señor Pondón Estuvo muy bajo Bajísimo Dílas dicen que Pensilvania Es el manaví de Estados Unidos Dice Dani Es lo que te digo Sí Manaví es Es más o menos Es el que Hay que estar atentos Al 54 votos en el colegio electoral Otorga California Señor Barriga Es altísimo Es altísimo California Es el estado que más vale Está luego Texas Que tiene 40 representantes Es verdad El uno es Bastión Demócrata California siempre ha sido un estado Mucho más liberal 54 votos Y tiene ahí Kamala Dicen que es abrumadora La diferencia de Kamala En California Ah mira Pero en Texas gana Trump Y sabes Donde es también complicado Florida En Florida El estado en donde en el papel Hay más latinos Gana Trump Y en el voto latino Gana Trump en Florida Mira tú Es que eso es importante Esto es sociológico importante Bien Bueno Vamos a la pausa Y volvemos ¡Gracias! 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 ¡Kamala! Vea en serio No puedo creer que Arturo si se acuerda Yo me acuerdo El viejo también se acuerda ¿Se acuerda? ¿Quién se acuerda de Kamala? A ver Los que están escuchando Pero Kamala No Kamala Harris No 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 El luchador Pues el luchador ¡Kamala! Claro Contra André Ticharra Vea típico Había un compañero Medio gordito En el Kamala El Kamala Claro Le era de entrada ¿Alguien que se acuerda? Era de la época De Macho Man De Randy Savage ¿Cuál era el preferido El luchador preferido? Era ¡Oh! El lógicamente Ese Ese Vea Si la gente sabe Vea Ese es el que le ponía Las nalgas en la cara A los rivales Dicen Ahí vimos las fotos ahorita Es tremendo Era Kamala Claro ¿Qué será de Kamala? Ya falleció Ya falleció Ya falleció Falleció Kamala Tremendo Falleció Kamala Miren nos acordamos De aquel luchador De los ochenta De la WWF Sí Eran buenas esas peleas ¿Se acuerdan de ¿Cómo se llamaba este? Que era De las islas ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Ese que era medio chinado ¿Fuji? No La montaña Fitch No La montaña Fitch Era de Glow ¿Se acuerdan de Glow? Se daban en TC Claro Las luchas de mujeres Las luchas de mujeres Ahí estaba la montaña Fitch No Veste llegaba con un Animal gigantesco Siempre en un saco Ah Como de Yute Sí, sí, sí ¿Se acuerdan? Con un dragón de Sí, sí, sí De Kamala De Komodo Komodo Komodo, sí Sí, sí, sí ¿Se acuerdan? No me acuerdo Algo me acuerdo Pero no me acuerdo exactamente Las abejas asesinas Las abejas asesinas También Esos son más Un poquito más modernos Que los de la Los que eran campeones Y que salían con los Con los Bulldogs Que todo el mundo No, esos son viejísimos Los argentinos Los titanes de Green Son más viejos Son más antiguos ¿Cómo se llamaban los que salían Con los Bulldogs? Eso escuchan siempre En las radios Que eran campeones en parejas También Hermanos eran ingleses Con el Bulldog Sí, sí Vea, Jorge Baldión Mandó un mensaje de voz Ahí le mandé Ahí le envié No sé qué dirá A ver, tenemos algunos La gente se ha enganchado Un poco, vea Sí, de camada Hay una serie en Netflix Que habla de Vince McMahon El dueño de la WWV Vamos a verla A algún rato Vamos a ver Ya vamos a escucharlo A Jorge Baldión Ahí mandó otro Ya te reenvió ahorita Abrazo Mi querido doctor Muriel ¿Dónde está el doctor Muriel? Oiga, el doctor Muriel Vea, hoy me mandó unas fotos Ya no avancé a ir Quería ir a degustar De alguna promoción En un restaurante Ya no pude No avancé A ver, ¿qué dice Jorge Baldión? Yo sí me acuerdo de Kamala de Uganda Salía con una máscara Una flecha Y salía con un mansito ahí Que le ayudaba Y que le controlaba, ¿no? Cuando el man iba de panza Encima de los rivales Parecido a uno de los nuestros ¿Qué dice el otro audio de Jorge? El que llegaba con la serpiente Era Jake the Snake Roberts Claro Pero estamos hablando del otro Del que era hawaiano Yo dije ahorita Jake the Snake Yo hablaba del hawaiano Todo esto a propósito de Kamala Harris Los amigos que nos escuchan Sí se han de acordar Kamala Vea, Pablo nos manda un audio ¿Qué dice Pablo? Señores, ¿cómo les va? ¿Cómo han pasado? Buenas noches Vean una pregunta Si gana el Trump Claro, ya el man coge Y hace la limpieza De todos los migrantes De toda la gente mala Que todo está allá Y que se van a regresar acá Los panas bolivarianos Que se fueron allá Regresarán para acá Esa es la pregunta Porque si no Así que gane la otra La otra candidata Qué bárbaro Que se queden No pasa allá Que gane Kamala Nada es tan fácil Como dicen ¿Se acuerdan que Trump Quiso hacer un muro Y cobrarle a México Nada se pudo Y es también bastante mito Es el que Trump No soporta al latino Y todo eso Vean, los latinos Son importantes En la Ioni Y son además Hay instituciones En Estados Unidos Puede Trump sacar a cualquiera Pero no hay como Si no pasan sus leyes A partir de una Votos en la asamblea Santiago Salas dice A este paso Estamos seriamente expuestos A un nuevo apagón En el CNE En nuestro país Todo puede pasar Puede ser Sobre la votación De Florida Se dice que el enemigo De un migrante Es otro migrante Con documentos Sobre todo cubanos Lógico El triunfo de Trump Dice Eso es Pienso más o menos Igual a veces En ese sentido Puede tener ¿Qué dice Fernando? Fuertes declaraciones Un audio Nos envía Fernando Le vamos a dar la confianza Sin filtro Uy Fernando verá Hola chicos Buenas noches Saludos Camino a casa Ya tremendo tráfico Por la Simón Y lo que el Arthur O mejor dicho Sin Arthur Se refiere Es Rikishi Que era el hawaiano Que le ponían Las machas A todo el mundo En la lucha Ah vean Rikishi Hall Hogan ¿Quién le seguía? Hinchada después Randy Macho Man Yo creo que Macho Man Macho Man ¿Qué? También me estarán Hablando a mí Era buena Es que ayer Era chévere Lo que pasa es que Éramos guaguas Y para nosotros Era real Ahora tú ves La ruta Y pasan hablando En el micrófono Pasan ahí peleando No pero ahora Ya te das cuenta O sea ya te das cuenta Que todo es un engaño Una vez no apareció Donald Trump peleando Yo creo que No Sí puede ser Él apareció En el CEMEXPO Ahí al lado del uso Ah del uso También En la elección De mi universo Claro que apareció Mi amigo Donald Trump Que ha traído acá El mismo universo Sí Nos va a cambiar el país Deseando Como la boda Aquí mandaron Tal vez es Rikishi Sir Arthur Dice Roberto León Tal vez es Rikishi Sir Arthur Ricky el dragón Steve-Own Ricky Ah Es un chinito Que es parecido a Jackie Chan El dragón que dice Sí, sí, sí El dragón El dragón Steve-Own Éramos bien pequeño Acá tenemos en cambio El dragón chino En las mañanas En febrero ¿El qué? El dragón chino Byron Galarza El dragón chino Aquí en las mañanas Ya sé quién te dice Sí Es más bien pequeño Era ágil Era ágil Era bueno A los rey misterio Roberto León Nos envió una actualización Vea Más de estados Que se suman A la votación De Donald Trump Indiana Y Kentucky Ya le dan sus votos A Donald Trump 19 a 3 Así van las cosas Saludos desde Palm Beach Vamos Trump Mi asistente dice 19 a 3 Qué gusto que nos estén Escuchando en este Election Day Bien Election Day Hoy hubo vacación Por eso Promociones de Election Day No de Election Day Election Day Election Day ¿Hubo vacación En Estados Unidos Por eso hoy? Perdón ¿Hoy hubo vacación Por eso o no? Me imagino No lo sé Díganos al amigo Roberto Que nos cuente Si hubo o no vacación ¿Hubo día de azueto? Pero si no Si votan por Difícil Difícil No es que dan vacación Así nomás No Jueves vacación Para que sea 5 días De feriado Vea Cómo van 5 días 5 días Fue brutal ¿Qué vamos a hacer Mañana papi? Y mañana Y mañana Uy Dios mío Claro 5 días de ver Qué hacer Era tremendo Ya se me acabó No hay vacación Por las votaciones Dice René Que está en Estados Unidos Vea cárguenle al mío Un poquito No No creo Es que no es que votan Me cargan Me cargan No es que votan Hasta por correo Si quieren estar cargando Señor Barrigues Fast charge Estamos hoy Estados Unidos Original Apple Vea lo que sí Lo que sí se puede pedir Permiso en el trabajo Dice Ah no No hay vacación Eso sí Si votas Te dan permiso Entonces chévere Vote Claro pues Por eso vea Con razón Solo vea Solo en las escuelas Donde eran recintos electorales Había vacación Son las escuelas del milenio Si es verdad Si es verdad Va a de ser A ver Acá en Ecuador ¿Estamos doblando? Va a de ser No pues allá Son las elecciones Allá señor Barriga Por favor No pero es que aquí Estamos tan lejos En febrero Nos toca No dice que si En las escuelas Son recintos Confirmados O sea ya Si se votan También en las escuelas Claro pues Que es perfecto el lugar Porque Te entra un montón Es cierto lo que dice Hay que ver La parte positiva De este tema ¿Qué pasa si gana Trump? Y pasa lo que dijo El Pablo en el mensaje Vuelta Vuelven los Lo que van a hacer Si no hay luz Van a ver los semáforos humanos Ahora si por todo lado No digas Es que es lo que manda Pero es que si resulta Lo que manda el señor Valdión Que bárbaro Que no Mejor no ¿Ya la escuchó usted? No no Ah lo otro Se aumenta la venta De ni siquiera No Claro La cosa se complica Hay algunos Vea Que barbaridad No tienen idea ¿Qué iba a hacer? Ahí mandó un audio No 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 Tenemos idea De lo que pueda pasar Ahora le digo Más me preocupa a mí Porque en temas migratorios De México Hasta Estados Unidos No cambia tanto la cosa A mí me preocupa más El tema geopolítico Internacional Allá lejos Allá en Sí Al otro lado Al otro lado Que ahí está bien complicado Sí Ahí si eso no se empieza A manejar mejor Puede ya Desatarse una guerra Que nos afecte todavía más De lo que ya nos afecta ¿No? Porque ya está afectando Nunca había afectado Ya fe Por supuesto Oiga ya tengo luz Las noches Ya le cambiaron De tres a seis Ahora sí Ya ahorita llegó Y ya va a ver luz Ya puede ver la novela Después de mes y pico Ya puede ver la noticia Me alegro No, no Eso es después No falta todavía Pero yo veo el celebrity Ah bueno Veo cuál el colombiano Colombiano Ah es que usted tiene ahí De box De box De magic box Audio a ver Que dice el señor Valdeón Rikishi vino acá al Ecuador Y se presentó en el policía Este humilde servidor Este humilde servidor Transmitió esa cartelera De la lucha libre Vino con Hugo Sabinovich Que era el empresario De estos luchadores Y otro de los que le querían Un montón en la época Que estamos hablando Era Coco Viguer Un afrodescendiente Que salía con un loro En el hombro Correcto Si me acuerdo Era muy pintoresco Se acuerda De Coco Viguer No bien Del casino Se vestía siempre Parecía brasileño Uno lo veía Y bailaba Con el chiquito ¿Usted se acuerda bien? Si Es que si Me gustaba fútbol De hecho cuando vino Cuando vinieron Los de esta compañía Lo que dice Jorjito Al Rumiñabu Y yo me fui ¿En serio? Claro El comentario De Jorge Valdea ¿Qué le habrá tenido Jorjito Esa época? Para ya estar Inmiscuido No es que no es No pues claro Pero uno es mucho mayor De que nosotros Pero bien Ya se va a estar ahí Comentando Hay un comunicado Hay un comunicado De parte de la presidencia Ya oficializando Solicitando Por parte del presidente A entidades financieras Otrogar alivios económicos Con diferimiento De obligaciones Por hasta 90 días A ver Esa es noticia de última hora Intentos Puede leerla Voy a leer Integra Pausa e íntegra Esa es noticia de última hora Secretaría General de Comunicación De la Presidencia Cinco de noviembre Veinte veinticuatro La Presidencia de la República Reconoce el esfuerzo De la ciudadanía ecuatoriana Para enfrentar Los impactos De la emergencia energética Que atraviesa el país A causa de la peor sequía Que ha visto el Ecuador En décadas Por eso El gobierno Del presidente Daniel Novoa Emitió el decreto Ejecutivo Cuatro 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 Que permite A las entidades financieras Públicas Privadas Y Popular Y Solidario Así como A las casas comerciales Otorgar un alivio económico A las familias Que mantengan deudas Estos establecimientos Podrán crear programas De diferimiento Extraordinario Y temporal De las obligaciones Financieras De sus clientes Por hasta Noventa días Gracias a esta medida No se implementarán Cobros adicionales De intereses Moratorias Recargos Ni multas Para los beneficiarios Además Se requiere A los proveedores Del servicio De internet En el país Implementar Medidas De compensación A sus usuarios Así como Facilidades de pago En las planillas De facturación El gobierno Nacional Es consciente De los momentos Difíciles Que enfrenta El país Y es por eso Que está comprometido A trabajar A ver A trabajar Sin descanso Para brindar Es que déjeme a mí Pero es que déjeme No vale Hay que ser Como es Noticia seria Por favor Ya estamos No hay que pagar Las tarjetas Entonces Nadie paga Las tarjetas De crédito No si puede Pague Con medidas concretas Y sin comprometer El futuro Del país Se busca aliviar La carga económica De los hogares La última vez Que se mandó Un comunicado De este estilo Estábamos en la mitad De una pandemia Que barba Que miedo Igual no definieron nada Todo fue igualito No ayudaron muchos Al final No, pues poco Había Fue complicado Para los negocios Para los negocios Para Toda la gente Que tiene que pagar Y es de SREI Ahí actúen Por ahí Claro pues Claro Ahí es lo más complicado eso Ahí es donde se necesita el aire Que barbaridad El oxígeno Que hacen Hay que esperar A que digan Páguenos así O como irán a hacer Como irán a hacer Seguramente Ya mismo empieza a llover Otra vez Ya no ya No, 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 no Ya está Noventa días Ya está Noventa días Ya está Ya Bien Comunicado De última hora Excelente aporte Señor Pontón Importante Pendiente Importante aporte Para la economía Ojalá Ojalá sirva de algo Para la gente Que necesita esto Dice Dice acá Acá las encuestas Pronostican Triunfo de De Vea Acá las encuestas Pronostican Atento Artur Pronostican Triunfo de Leonidas Diza En Atlantacunga Machachiuset Conecticuoto Y Smallville Gente brava Y vea Usted sabe Cuál es Smallville Eh Llano Chico Llano Chico Claro Tenía que ser algo así Eh Cómo será Que qué sé Qué mismo pasará acá Georgia vea En Georgia Trump gana Entonces Ganas en eso Y ya se te dan Todos los votos De Georgia A un candidato Entonces así termina Termina siendo Pero por eso Cuando están tan cerquita Miren Georgia está Muy apretado Claro Les votó a votos Hay que esperar Entonces cambian esos cinco votos Y los dieciséis votos Que puede tener El estado de Georgia Se le van a uno solo Ya Así más o menos No sabía que era así Así más o menos Hoy he aprendido algo Sobre la política No se preocupa En cuatro años se le olvida Se van a votar Claro Es una cosa un poco extraña De todas maneras Se va terminando Oigan No la jornada electoral Señor Barriga Me preguntaban Chipi No sé si ya tienes el dato Tienen ustedes A qué hora es el partido Del sábado Entre liga e independiente Ya hay un horario Es el domingo Pues para la altura Pregúntenle Vaya le explique Ya le explique Quince treinta Y en televisión nacional Pero yo no fui Yo no fui Yo no dije nada Quince treinta Tiene que dejar de ser Incoherente Impreciso Impreciso Pero es que yo no fui Pero en secunda Pues diga no No es eso Quince treinta El señor Viteri Ya le invitamos a sumarse Pero no se ha conectado No puede decirse Ya ve Viteri está complicado Con el tema de la luz Sí Él está en los dos nuevos horarios Cambiamos Cambiaron los horarios Claro Ya voy Tan complicado Nadie me ha informado Pero ahí está Ahí está No, yo no leo Como tiene silenciado Ya sabe que nos tiene silenciado Todos los grupos Archivados Todos los grupos silenciados Archivados El sábado el viejo me escribió No tenía archivado El chat Ahí sí estaba Medio levitando Pero ahí me leí Un nuevo grupo Al que no tuve Qué bárbaro Archivado Pensé que iba a asistir No, no, no Pensé Estaba ahí Pero Qué bárbaro No, no A yo sí Al que hicimos acá O sea No, no Es ese otro Sí, está chiva Es maqueta Ya tanto grupo Vean Y el otro día No, qué les decimos Los populares No, pero es que ya me mareo A mí me acaban de agregar Debe tener más que yo No, no Pero uno ya se marea Como decía Como decía el otro día El chip Y yo sí trabajo No, todos Todos trabajamos Acá vea De sol a sol Sí Hace escasos 20 minutos Me acaban de agregar a otro A la lista Sí su número dos Dios mío A mí me estresa Solo vibra el solar Y ya me empiezo a estresar Entonces me trato De que vibre Lo menos posible ¿Por las culebras? Por cualquier cosa No, no Me gusta ya Que una noticia Que otra noticia Vea ¿Quieres que te pongan El paseo del paseo De sexto curso De sexto grado? No No, quiero No, no No, gracias Nada de grupos Que vea que no son aporte Suficiente No, gracias Allá decidan cualquier cosa Decir igual Mi opinión No les interesa Entonces A meterse a discutir Algo ahí Exactamente No, pues hay que Hola papá Tú eres Hola papá De la Rafa De una Uy Necesitamos invertir En la lista Pero es que usted Es el típico papá El típico papá Que está en el colegio Y pendiente Pues si no Me toca Claro No, no Pero vea Yo recuerdo En mi colegio Se acordaron la gente Que escucha Claro Vea Los taitas metidos En el colegio ahí Todo el día Es que somos Del comité Central de padres De todo el día Se imagina No, es complicado Hasta en la sopa Parecían los taitas De ciertos compañeros Que no voy a dar el nombre Pero sé que están escuchando Es encantado Estar ahí Claro Metí En la fiesta de fin de año En la puerta A ver si A ver si lograban Con eso Que el guagua pase de año Ese es un buen tema Vamos a hacer una colecta Decían en octubre Para mandarles de paseo A Bávaro Todos felices Y vea Nosotros ¿Qué Bávaro? Empezó Empezó con Disney A Disney No, empezó con Disney Nos dijeron Los vamos a mandar a Disney De paseo final Que le agarren las orejas A Mickey Mouse Después de la primera reunión No, a Bávaro Les vamos a mandar Ahí le van a agarrar Rompado en bordo Después dijeron a Cartagena Claro Se va a jugar Porque los fondos Entonces hay que hacer más fiestas Y todo ¿Sabes dónde nos fuimos? Vamos Vos vea mejor A donde vea Audio de Pablo A ver qué dice Pablo Yo tenía un compañero en el colegio Que el papá pasaba todos los días O sea, pasaba más que el mismo profesor Nosotros ya no le decíamos Señor, buenas tardes Buenos días Si no, licenciado ¿Cómo ha pasado? Si era colitador Se gozaba Había unos que iban a las reuniones de padres de familia A buscar pareja Eso hay, vea En serio Utilizan los días de la familia Para ir a buscar Uy Aquí en interno le voy a contar un caso El día de los deportes Yo no que es Que se divorció y se volvió a casar Con una madre de familia Bueno, ya nosotros nos vamos Es hora de partir Es hora de partir Esperamos haberle divertido esta hora y media Ojalá Esperamos que sí Aburrir ¿Qué cosa? ¿El programa? ¿Qué le pasa? ¿Usted? No, el chip empezó con eso Ya no le soporto Nos dijo Ya estoy Sí le veo Hasta las mismas Es importante que sepa Que es absolutamente mutuo Bien, señor Barriga Sí, así es, señor Barriga Oigan, nos vamos Es absolutamente correspondido Bien, señor Barriga No se enamorará Que del odio al amor hay un paso Vámonos Eso nomás Nos vamos Por cierto, informo a la colectividad Que el día de mañana no voy a estar acá presente Por favor, compañeros Ustedes van a estar aquí presentes El día de mañana vea 500 invitaciones Me ha hecho Omar Vinicio A su programa Entonces el día de mañana vamos a estar ahí Informa a la colectividad Eso nomás Casi digo Casi digo una cosa Que no debería No debería ni pensarlo Vincuente, vea Oye, vámonos Vea, es que No En interno Falcom en interno Falcom La tintorería Somos la diferencia Entre lavar y tratar tu prenda De vestir La tintorería Ya sabes 6011-689 Marca en este momento 6011-689 Y la tintorería Llega a tu casa En la Chiris y Marsella Sentido sur norte Media cuadra Antes de llegar a la Tomás de Berlanga Ahí está la tintorería La tintorería Usted que es cinéfilo Y ve series Entonces señor Barriga ¿No ha visto la serie ya De los hermanos Menéndez Que están en Netflix? Ambas Ya vio las dos Hay una que es un documental Y otra que es una serie El documental La serie ya terminó de ver No La dejé medio a medias Esta canción suena Que esta canción suena Al principio Es una gran serie El documental está mejor Sí lo vi también Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Inspirados en México Hechos en Ecuador El Tack and Roll Espectacular Vayan a probar Los nuevos tacos El estilo mexicano En el Tack and Roll República de Alzador Y Suecia Diego de Almagro Y Wimper Digan por supuesto Que escucharon en FB Radio Totopos, Pico de Gadi Y Guacamole Totalmente gratis Solamente En el Tack and Roll Nos vamos Gracias Chipi Viejito Arthiur Gracias amigos A toda la gente Tenga escrito Y mañana estaremos Por supuesto Seis en punto de la tarde Acá en FB Radio Un abrazo a todos Nos vamos Chao, chao Buenas noches Gracias por habernos acompañado Aquí mismo Firmes Mañana Dieciocho horas En FB Radio Ciento cinco punto siete FM Adiós I can't have it I'm never dancing For my life Take your passion And make it happen Pictures come alive You can dance right Through your life And I hear the music Close my eyes I am real In a flash It takes hope Of my heart Of my heart What a feeling The unbelieving I can't have it I'm never dancing For my life Take your passion And make it happen Pictures come alive Now I'm dancing Now I'm dancing Through my life What a feeling What a feeling I am living now Feel and believing I am living now Pictures come alive You can dance right Through your life What a feeling I can really have it all What a feeling I can't have it all I can't have it all I can have it all Just come like a moment Why? And walk In the weather and walk Hold What a feeling I can have it all I can have it all Feel, feel, feel Feels, feel Inicio de espacio publicitario. Mi